La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Y dice la Palabra de Dios La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 de Jesucristo de la Iglesia 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 de Jesucristo de la Iglesia 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 de Jesucristo de la Iglesia 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 Al reino de Dios, pero tampoco permitían que las demás personas entraran, porque si ellos mismos no entraban, no sabían el camino, cómo iban a decirles a las demás personas cuál era el camino, si no lo conocían ellos mismos. Por eso Dios tuvo misericordia de su pueblo y vino en la persona del Señor Jesucristo a este pueblo perdido que andaba en tinieblas. El reino de los cielos había acercado a ellos para salvarlos. Ahí estaba Dios mismo en persona. Ahí estaba el Señor Jesucristo siendo Dios que se hizo hombre y estaba a punto de empezar su ministerio terrenal. Estaba a punto de empezar a predicar y dar a conocer al Dios invisible. Al Dios que no podemos ver, pero podemos ver sus obras. Cristo es la imagen, dice la Escritura, de este Dios invisible. Y Él fue el que nos lo dio a conocer. Continuemos ahí. ¿Por qué quiere Cristo hacer de sus seguidores pescadores de hombres? Porque el mensaje, hermanos, es de suma importancia. El mensaje que tenemos, el Evangelio que tenemos, es de grande importancia. Es lo más importante en este mundo. ¿Por qué? El Evangelio es necesario que lo conozcan o por lo menos que lo escuchen toda persona. Porque es el Evangelio que le da la oportunidad a la persona de poner su fe en Cristo Jesús. Que es el Evangelio que es el Evangelio que Cristo vino y murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas son las buenas noticias, las buenas nuevas. Las personas no tienen que ir al infierno. No, si van a ir, van a ir ahí, van a ir porque ellos quieren, pero Dios hizo todo lo posible para que ninguno se pierda, para que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que dice la Palabra de Dios. El mensaje que se nos ha comentado, anunciar, no es cualquier mensaje, hermanos. Dios, no es cualquier mensaje. Hay muchos mensajes alrededor que son buenos mensajes, ¿verdad? Prendemos la televisión, estamos viendo ahí alguna persona que está, tiene un mensaje. Nos está diciendo de una cura milagrosa, ¿verdad? De que esto es bueno para tu salud. Estos minerales son buenos. Estos te van a dar vida y son buenos. Esos mensajes son buenos, porque le dan salud a las personas. Pero el mensaje que traemos nosotros, hermanos, es el mejor. El mejor. Porque este mensaje les puede dar vida eterna, salvación y vida eterna a las personas. Amén. Es el más importante que existe para toda la humanidad. De él depende la vida o la muerte. La vida o la muerte. El mensaje que se nos ha encargado de Cristo, no es para que las personas se hagan millonarias. O sea, no, yo no le voy a prometer a usted que se va a ser millonario. Espero que usted también no le prometa a las personas allá afuera. Hazte cristiano y te vas a ser millonario. Porque ese no es el mensaje que predicamos. No. El mensaje no es para que las personas se hagan millonarias. No es para que las personas paren de sufrir, hermano. Cristo dijo en el mundo, tendréis aflicción. Y hermanos, no nos gusta, pero es la ley de la vida. Los cristianos también nos enfermamos y tenemos accidentes y nos viene de todo, ¿verdad? Entonces, no, no, no les ofrezcamos a las personas que se van a hacer ricos o que se van a, van a, todo sufrimiento va a parar. No. El Señor Jesucristo lo que nos ofrece es salvación, nos ofrece perdón de pecados. Y en medio del sufrimiento, Él nos ofrece su presencia. Él nos ofrece estar con nosotros ahí. Y eso, con eso basta, hermanos, ¿o no? Todos hemos pasado por momentos bien duros, bien difíciles. La muerte de algún ser que vive, un padre, una madre, un hermano, duele, duele. Y sufrimos, pero el Señor Jesucristo está en nuestro lado. El Espíritu Santo es nuestro Consolador, Él está con nosotros. Y podemos tener paz. Como dijo el Señor Jesucristo, que la paz que Él nos da no es como la que el mundo da. Esta paz es una paz interior que nadie no la puede quitar. Nadie ni nada la puede quitar. Así que, no les, no les ofrezcamos a las personas que se van a hacer millonarios o que van a dejar de sufrir. Y no, el mensaje que tenemos para las personas es de que se arrepientan, que se arrepientan porque hay un juicio venidero. Y deben de estar preparados para ese día. A veces no queremos hablar del juicio venidero, porque se van a asustar las personas y se van a ir y ya no van a regresar. No, hermanos, eso sería criminal de mí si no les anuncio del juicio venidero. Porque nunca entonces despertarían las personas. Hay un juicio que viene para todos aquellos que rechazan al Señor Jesucristo como su Salvador. Vamos 4.12, hay una partecita ahí que me gusta ese versículo. La segunda parte del versículo dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Y se lo dice también a cada persona, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Porque todos vamos a estar un día delante de Dios y le vamos a responder por lo que hicimos con nuestro Señor Jesucristo. Y de eso depende la vida o la muerte. Aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo, hemos confiado en Él como nuestro Salvador, tendremos vida eterna. Pero aquellos que lo han rechazado y lo siguen rechazando, les espera la condenación eterna. Son malas noticias, tristes noticias, pero tengo que dárselas. Lo bueno es de que todavía hay esperanza para las personas. Si todavía está vivo, hay esperanza de que se arrepienta, que ponga su fe en Cristo Jesús, para no ir a la condenación eterna. Ese es el mensaje que tenemos. El mensaje es de suma importancia. El mensaje que anunciamos es de reconciliación. Reconciliación entre el hombre pecador y el Dios Santo. Somos llamados a alertar a las personas. Que despierten. Que se den cuenta que viene el día cuando van a estar delante de Dios. Y es necesario que se arrepientan antes. A veces no queremos molestar a las personas o pensamos que se van a enojar. Es que no quiero hablarles del día del juicio porque se van a asustar. Ok, entonces dejamos que no conozcan. Es como si se estuviera quemando la casa de enseguida. De su hermano, su hermana, su mamá o su papá estuviera quemándose la casa. Y usted se dé cuenta y son las dos de la mañana. Se está quemando la casa, pero son las dos de la mañana. No voy a ir a despertarlos porque, pobrecitos, se van a desvelar. Se van a molestar si los despierto. No, hermanos, la casa se está quemando. Yo les aseguro que correríamos y haríamos el más ruido que pudiéramos para despertarlos. ¿O no? ¿O los dejaría que se quemaran? No, no. Entonces, hermanos, si amamos a las personas, si amamos a las almas, vamos a decirles que hay un día, hay un juicio. Y se acerca. Y Dios dice que estemos preparados para ese día. Nuestro mensaje es un mensaje de suma importancia. Segunda de Corintios 5.20. Segunda de los Corintios 5.20. Dice la palabra de Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase, fíjense bien. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo. Reconciliados con Dios. Es como si Dios rogase al mundo por medio de los que conocemos a Cristo. Para que nosotros le llevemos este mensaje a las personas. Reconciliados. Reconcíliense con Dios. Segunda de Corintios 5.20. Continuamos ahí con la pregunta. ¿Por qué el Señor Jesucristo nos quiere hacer pescadores de hombres? Porque la invitación es de Cristo. Es de Él mismo. Versículo 18. La primera parte del 19. Dice. Andando Jesús junto al mar de Galilea. Vio a dos hermanos. Simón llamado Pedro. Y Andrés su hermano. Que echaban la red en el mar. Porque eran pescadores. Y les dijo. Vení después de mí. Y os haré pescadores de hombres. Entonces. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de? ¿Quiere el Señor Jesucristo? Que seamos pescadores de hombres. Porque Él mismo es el que nos da la invitación. ¿Puede imaginarse? El Dios Todopoderoso se hizo hombre. Y busca a las personas y les hace una invitación personal de seguirlo a Él. Y la mayoría de las personas rechazan esta invitación de Cristo. ¿Cómo cree que se siente Dios el Padre? Después de haber presenciado la tortura de su Hijo amado. Su único Hijo. Y todo lo que le hicieron. Porque Él sabía que era la única manera de que el hombre, la mujer podría reconciliarse con Él. ¿Cómo cree que se siente Dios el Padre cuando una persona rechaza el sacrificio que hizo nuestro Señor por ellos? La invitación no es de cualquier persona. Es de Dios mismo. De Dios mismo. Él quiere que todos se preparen para entrar al reino de los cielos. Dios no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos se repientan de sus pecados y crean en Cristo Jesús para salvación de sus almas. Dios no quiere que nadie se pierda. Algunas personas dicen y razonan de esta manera. Si Dios es amor. ¿Por qué Dios va a enviar personas al infierno si Dios es amor? Pero lo que no se dan cuenta o no quieren darse cuenta es de que Dios no envía a ninguna persona al infierno. Amén. Es la misma persona que va, la persona que va a parar en el infierno es porque quiere ir ahí. Porque quiere hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Dios proveyó todo ya para que ninguno se pierda. Si aún Hitler se hubiera convertido, se hubiera confiado en Cristo como su Salvador, yo le aseguro que estaría en el cielo. Si él se hubiera convertido, si él hubiera confiado, a pesar de todos los atrocedades que hizo, seis millones de judíos que mató en las cámaras de gases y todo lo que hizo en todo el mundo. Si él se hubiera convertido, hubiera puesto su fe en Cristo, Cristo le hubiera perdonado. Esa es la misericordia de Dios. Es la misericordia y el amor de Dios. Entonces Dios no manda a nadie al infierno. Si nos está escuchando y usted nunca ha recibido a Cristo, Dios no quiere que vaya al infierno. Si usted va a parar ahí, es porque usted quiso hacerlo. Ponga su fe en Cristo Jesús y va a ser librado de la condenación eterna. Amén. Cuando Pedro y Andrés escucharon la invitación de Cristo, ellos no lo pensaron dos veces. Qué honor el ser invitados por el Hijo de Dios a seguirle a él. Usted también escuche la voz de Cristo. Él está llamando, sígale, sígale. Él está diciendo, ven a mí para perdón de pecados. Él dio su vida por usted. Él derramó su sangre por usted. Escuche el llamado del Señor Jesucristo y pídale perdón por sus pecados. No le estoy llamando a cambiar de religión, entiendan. No, le estoy llamando a que entregue su vida al Señor Jesucristo. Pídale perdón por sus pecados. Y deje que él le dirija. Lo más importante, pídale perdón por sus pecados y dígale, Señor, dame esa vida eterna que tú ofreces. Por último, vemos ahí la siguiente respuesta a la pregunta, ¿por qué debemos ser pescadores de hombres? Porque pescar, ¿es el trabajo del pescador? ¿O no? El trabajo del pescador no es cultivar la tierra o reparar máquinas o curar enfermos. El trabajo del pescador es pescar, sacar pescados, alimentar su familia y venderlos, ¿verdad? Y sostenerse por medio de la pesca. Si Cristo nos llamó para ser pescadores de hombres, ¿qué estamos haciendo para llevar a cabo ese mandato? ¿Qué estamos haciendo para llevar a cabo ese mandato? Muchos cristianos no quieren mojarse los pies para salir a pescar. Prefieren seguir haciendo lo mismo y dejar que otros pesquen. No, hermanos, todos, cada uno de nosotros somos llamados a pescar. En otras palabras, a predicar el Evangelio de salvación a todas las demás personas. Todos. Si usted ha conocido al Señor Jesucristo como tu Salvador, el Señor Jesucristo quiere que usted sea un pescador, una pescadora de hombres, de mujeres. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios siga avanzando y más personas escuchen. Las iglesias están muriendo porque los cristianos se han puesto bien cómodos. Se sienten bien como están. Se han olvidado que allá fuera el alma sufriendo. Que necesitan, hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 10. 3 al 15. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor, que dice, será salvo. Pero fíjese las preguntas que vienen. ¿Cómo, pues, invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Si no hay pescadores, ¿cómo van a oír? Y cómo predicarán si no fueran enviados, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuando no nos enfocamos en las almas, nuestro enfoque se pone alrededor de nosotros, y es cuando empezamos a ver nuestros defectos y nuestras fallas unos de los otros. Todos nos molestan. Pongamos, pongamos nuestro enfoque, hermanos, en las almas, en las almas, pidámosle a Dios que nos dé amor. Señor, por las almas perdidas allá afuera, seamos pescadores de hombres. Cuando empezamos a ponernos cómodos, hermanos, en las iglesias, es cuando empiezan los problemas, porque por naturaleza debemos de andar pescando. Seamos obedientes a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, echemos las redes, la pesca está lista. Ya está, como dijo el Señor Jesucristo, los campos están blancos, listos para la silla. No quiero terminar sin hacerle una invitación. Si nos está escuchando y nunca ha conocido al Señor Jesucristo como su Salvador, hoy es el día, hoy es el día, dígale Señor Jesús. Yo reconozco que soy pecador, reconozco que he vivido mi vida como yo he querido, perdona mis pecados, salva mi alma, dame vida eterna. Y el Señor Jesucristo promete que si usted se arrepiente y en sus propias palabras le dice, perdone, Él lo va a hacer, Él lo hace. Y en ese momento de la vida eterna, donde quiera que esté, usted puede clamar al Señor Jesucristo y decirle que le perdone sus pecados, que le dé salvación y vida eterna. Y después va a experimentar una nueva vida. Busque una iglesia donde perdite la palabra de Dios y ponga a trabajar a Jesús donde sirva el Señor en esa iglesia. Que Dios le bendiga.